Conmigo y bailemos sin parar Si jugamos juntos, juntos vamos a ganar Y regresamos con este juego que se llama Cololeo de Mojas Y aquí estamos con la familia Mesa Mesa, un aplauso Y para la familia Abel Y bueno, vamos a jugar este juego ¿Saben de qué se trata? ¿Quieren saber? Miren, aquí tenemos One, two, three, four Five 500 dólares para el ganador Y vamos a ver de qué se trata Jálalo o te mojas, corre el videotape Jálalo o te mojas El juego consistirá en que Dos equipos jalarán una soga Que está amarrada a un péndulo El péndulo tiene un recipiente Lleno de agua en la punta El equipo que logre jalar La mayor parte de la soga para su lado Ganará y provocará que el otro equipo Termine mojado Y regresamos con este juego Jálalo o te mojas Entonces el ganador es el niño Que esté más seco o menos mojado Y solamente tenemos Un minuto Y dice Uno, dos, tres ¡Arrancón! Si tú ayudas a uno, yo ayudo al otro A ver, pasen por aquí Ahora si quieres estarme el más mojado ¿Tú con quién vienes? Con la familia, ¿ves? Yo con la familia Mesa Mesa La mesa que vas a aplaudar La mesa que vas a aplaudar 500 dólares son para La familia Mesa Pero aquí Nadie se va con las manos vacías Mira Y Tati Nadie se va con las manos vacías Tenemos este regalo Para ti ¡Felicidades! Oye, no Pero mira Mira qué padre Vas a poder colorear y todo Está increíble Así que salieron mojados Pero con regalo Así que un fuerte aplauso No se puede mover de ahí Porque después de la pausa Tenemos más comedia Con Chabelita y el doctor Oye, ¿y Chuelo y Zárraga? Por supuesto Aquí en Estrellitas Del Sábado Ya venimos Estrellitas Del Sábado